Tu, que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de trasluc y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar Y ama yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar Hola ¿No viniste a ver el auto nuevo, Máximo? No No, no me emociona eso de coleccionar cosas viejas Aunque sean caras Emocionarse es demasiado pedir Sabía que andaban a los tiros y quise acercar las partes ¿Qué? ¿También sabes por qué nos peleamos? No ¿Listo? Hola Hola ¿Sapatos tirados? ¿Y de dónde venís? Tengo el galpón de las artes Fui a ver una película que proyectó flauta hoy ¿Y? ¿Eso te resultó más emocionante? Sí Era muy buena la película Saltaba un poco la copia igual, pero la película era buena ¿Qué es esa recita? ¿Eh? No, nada Me río de las cosas que hizo flauta Porque tiene razón Dice que las personas Prefieren pararse buenos espectáculos Y prefieren ir a ver cómo le va a los otros Así, espiar A mí me parece que el flauta está un poco pendiente de los demás Y no piensan las cosas que se ha perdido él Bueno, no empecemos ¿No? Bueno, me voy a dormir Andá nomás Buenas noches Buenas noches hija Chau Es muy, muy inmadura ¿Habló con vos de lo que le pasa con Máximo? Sí Sí habló, pero es muy distinta a mí Pero a su edad me manejaba de otra manera Que se arregle sola, Adalmiro Amor Abrazame y te lo pido por favor ¿Qué pasa? ¿Cómo? Luisa No puede ser, no tomaste nada, mi amor Bueno, como te venía diciendo Yo no sé por qué la chica esa de la barra, la nena De repente me habla de amor Amor, yo con ella nada, ¿me entendés? Nada Y él... Él es tremendo, se aparece por casa Me manda unos desayunos increíbles Todo fantástico, ¿viste? Pero él quiere premio, ¿me entendés? Es un hijo de puta No sé por qué estas cosas van a pasar a mí De verdad, no sé, no lo sé Porque eso es un desastre No parás, Roxy Y yo sí quiero parar para ir a dormir Un momentito que todavía falta, ¿eh? Yo sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Yo tengo que hacer foco Y eso es la persona directa que me interesa, nada más Sí, eso Ir por vos Vos, que sos la encarnación de la belleza indiferente Me cuido muy bien Que la seducción no se pase del lado de la histeria Dale, dale, boluda, si sabes, te calentás Calentás hasta una vieja de geriátrico No me gusta cómo estás hablando ¡Largá! Roxy, largáme En fin ¡Largáme, Roxy! ¡No, Roxy! ¿Qué pasa? Cuídate de mí Cuídate de mí, dale Cuídate de mi lengua ¡Tome! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pasa ya del momento de tu calentura Si yo no tengo ganas No me jodas No arruines las cosas Ok Pero ya sabes cómo soy Cuando se me mete algo en la cabeza Soy muy difícil, me pongo intenso, testimonial ¿Qué voy a hacer? Soy puto, soy loco, todo lo que vos quieras Pero soy bueno, ¿eh? ¿Sabes que soy bueno? No, te quiero coger Te quiero hacer feliz, te quiero coger ¿Te calentaste? Sí Pancatela Hacé algo con eso Pero relaja conmigo Sos mi jefe Yo soy tu empleada Y no me olvido que me diste una mano Pero no te lo cobres así Dale Dale Ok ¿Qué pasa? ¿No te gusta la Roxy? Divino sos Pero prefiero que no Andate Ok Ok Yo te voy a enfocar con la camarita Esta es más chiquita que la otra que grabamos antes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de mantener el clima Y vos me contás El mismo relato que me contaste antes Con el mismo clima, con esa tranquilidad, ¿viste? ¿Ah? Vamos a contar hasta tres y largamos, ¿sí? Bueno Ahí estamos Uno Dos Mi tatarabuelo Mi tatarabuelo El descendiente del Inca Tahualpa Era el que había descubierto que la planta que crecía a los pies de su árbol favorito Curaba el mal de los tristes Él hacía un té que repartía a todos en su comunidad Taita Inti, el sol Se encaramaba en su silueta cada mañana Mientras le repartía las gotas de felicidad a lo suyo Y así logró que los que tomaban eso en el pueblo Se sintieran todos optimistas Para defender la tierra Para amar a sus mujeres Para cuidar de sus hijos Para tener toda la fuerza necesaria La puerta ¿Qué pasa? La puerta Timbre, ahí voy Bueno, ahora vamos de vuelta a retomar o no sé De hora a hora vamos a ver Hola, ¿qué tal? Te traje el cheque Me dijo tu socio que nos encontrábamos acá ¿Cómo no? ¿Que no te dijo? Yo no puedo creer esto, ¿por qué no se ponen de acuerdo viejo? No entiendo como ese... Ah, son las de la vez pasada Mirá, me esperan un segundito nada más Por favor, ahora seguimos Mirá, es la segunda vez que me estás interrumpiendo Yo me interrumpo Sí, escúchame, esta chica tiene dificultad para expresarse Yo no sé si no la suena ya Hice más de 200 kilómetros para venir hasta acá Te lo pido por favor Si no te interesa decímelo Y si te interesa aténdeme como corresponde No en un pasillo Llama a tu socio y arreglemos las cosas lo más rápido posible Yo no interfiero en tu trabajo Ah, no... No, no interfiero, yo tenía cita Te pido por favor que vos no interfieras en el mío ¿Sí? ¿Me vas a tocar? Tus manos me curan todo Mmm, ya sé ¿Cuántas reservas confirmaron? No, ahora no, del medio Sí, es el mejor momento ahora Si yo estoy recibiendo vos trabajadas, dale 6 para mañana Ay... Esperaba otra cosa para esta fecha Bueno, y que...